Diga y te haga feliz, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos se las cantamos así, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya queremos pastel, queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. El cumpleaños pues, te gusta tu arreglo, te sopla tu, tu cofogola, tu deseo.